los ya bien conocidos de San Juan del Mercado y Santa María de la Zogue. Y por extensión, los de Santa María de la Zogue y San Juan del Mercado podemos relacionarlos con Compostela, nuevamente. Fijaos aquí cómo esa arquivolta con personajillos, esa arquivolta con pequeños arquitos de herradura, ultrapasados más bien, resulta tremendamente gallega y llega su influencia hasta Salamanca y, por supuesto, hasta Benavente. Bueno, vayamos a otro tipo de asuntos. Una pequeña portadilla comunica la capilla mayor de la cabecera de la catedral vieja de Salamanca con la capilla de la epístola. Sus arquivoltas reproducen motivos cilíndricos y florales visibles en otros ventanales de la cabecera y del brazo meridional del crucero salmantino. En su intradós vemos un capitel instalado sobre una pilastra canalada con un caballero halconero relacionable justamente con el caballero victorioso de la iglesia del monasterio de Aguilar flanqueado por dos personajes masculinos que parecen, los tenéis en la imagen, parecen buciferar entre roleos. Camaño incluso identificó en uno de ellos como un precedente del salvaje tardogótico que es una hipótesis muy sugestiva pero ciertamente arriesgada. Bueno, situó más o menos donde está el brazo sur del transepto en Salamanca. Bien, quería detenerme ahora en este capitel de la portada que permite acceder desde el claustro a la catedral vieja. Hace un par de años cotejábamos los capiteles de la portada de acceso al claustro salmantino con la miniatura hispana de la época en concreto la Biblia de Burgos el homiliario de Esmeragdus de la catedral de Toledo la Biblia del monasterio de la Santa Cruz de Coimbra e incluso el Codes Calistinus de la catedral de Compostela. Y vemos que los paralelos entre estos personajillos de este capitel de acceso al claustro en Salamanca son bastante evidentes con respecto a los manuscritos citados o incluso una ilustración tan hegarejía y tan mediática como el Codes Calistinus. Resiste la comparación perfectamente con este capitel de la portada salmantina a su vez vinculable con otro capitel existente en la batería obsidal en el exterior de la seo vieja de Salamanca. El otro capitel de ese pasillo que permite el acceso entre la capilla mayor y la de la pístola de Salamanca está decorado con esta otra forma que también resiste perfectamente la comparación con la ya citada fuente mineada del Codes Calistinus. Pero vayamos más allá. Esta es una vieja fotografía de la portada de acceso al Santo Sepulcro de Jerusalén antes de su restauración y antes de que justamente los frisos que estaban colocados sobre la puerta fueran trasladados a un museo en el interior del edificio y más tarde pasaran al Rockefeller Archaeological Museum de Jerusalén. No sé si os fijáis en los dinteles de esta portada de acceso al Santo Sepulcro que serían estos a la izquierda Santo Sepulcro de Jerusalén a la derecha portada de acceso al claustro en la Catedral Vieja de Salamanca. Bueno, he traído esto porque me muestra un botón para que veáis que yo sospecho que hay bastantes más identidades entre la escasa escultura conservada en el Santo Sepulcro y la Catedral Vieja de Salamanca de las que a priori las fuentes historiográficas han podido considerar. Bueno, veremos que la posibilidad de inspiración que no copia es perfectamente plausible mientras que en el tintero izquierdo ilustra una serie de escenas de la vida de Cristo el derecho que es el que aquí proyecto dispone jugosos zarcillos y pámpanos acogiendo aves y figurillas humanas que han sido atribuidas a un taller islámico afincado en Jerusalén y vinculado con un escultor toscano de origen italiano inspirado en algún sarcófago romano o paleocristiano activo en la portada italiana de San Leonardo al Brígido. Un detalle del caso del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pasemos ahora a considerar otro tipo de formas en la portada de acceso al claustro de Salamanca. En territorio hispano lo único parecido a las ricas aves entre roleos de la portada salmantina estaría con muchos martices claro en la soberbia portada occidental de San Vicente de Ávila. También resulta evocador que la puerta que ponía en comunicación el sector urbano del patio chico de la catedral de Salamanca con el muro oriental del brazo sur del transepto recibiera el curioso nombre de Puerta de Acre. La Puerta de Acre en la catedral de Salamanca. Y de hecho los hospitalarios de Almazán y Navarrete advocaron sus casas en España a San Juan de Acre. Plaza Palestina que fue asediada por los cruzados durante la tercera cruzada contra el infiel en 1191. Intuimos en la portada claustral salmantina la formulación por otra parte esta es un bueno una relación más o menos de época más o menos indirecta decíamos antes San Vicente de Ávila y la portada de la catedral de Salamanca digo que intuimos en la portada claustral salmantina la formulación de un discurso abstencional que parte de lo terrenal y lo concupistente ha negado en los peligros y vanidades que acosan al alma prisionera atenazada por el pecado y apunta hacia la redención sublimada en la torre del gallo que se eleva por encima el mismo proceso que advertimos en la puerta del obispo perdón el mismo proceso que advertimos en la puerta del obispo de la catedral de Zamora donde el personaje aprisionado y amenazado por la malignidad aspira y anhela la redención encarnada por la maiestas que se talló encima apuntando hacia el cimborrio majestática encarnación de la Jerusalén celeste que mejor cimera para miras tan espirituales que un cimborrio pétreo encarnando la Jerusalén descrita por Juan en el apocalipsis una ciudad que no precisa ni de sol ni de luna porque es iluminada directamente por la gloria de Dios y su lámpara es el cordero justamente el símbolo del viejo cabildo de una catedral dedicada al salvador como la Zamorana cuya representación en la clave de la portada setencional de San Claudio aparece de forma elocuente y que aún bebía las aguas de las aceñas de olivares propiedad del mismo cabildo cuando el duero bajaba crecido coronando los cimborrios de las seos de Zamora y Salamanca al igual que se hizo con la torre de San Isidoro en León se instalaron veletas en forma de gallo ave desgarbada cuyo canto anunciaba la llegada del nuevo día esperanza de la victoria de Cristo que deshacía el reino de las tinieblas y de ultratumba la presencia de gajos como los vistos en los cimborrios referidos resultó frecuente en la además ornamentación de muchas pilas bautismales cálices eucarísticos y algunas tazas de fuentes como la del paraíso de la porta francígena gelmiriana de Compostela bueno semejante porta francígena aparece descrita en el calixtino y en la historia compostelana y resultaba al cabo fons vite y paradigma penitencial porque por allí entraban los exhaustos romeros llegados justamente llegados justamente hasta la catedral compostelana llegados ante el sepulcro santo en cuya puerta contemplaban un programa centrado en el pecado original y en la expulsión de Adán y Eva del paraíso el uno trabajará la tierra y la otra amamantará a Caín semejante discurso ascensional que sospechamos para las portadas y cimborrio zamorano y salmantino percibía Sánchez en el muro del brazo norte del crucero de la catedral de Orense que tienen en la diapositiva donde el letrado obispo Alfonso que fue monje benedictino en Sagún pudo auspiciar el diseño de un humilde husillo cuajado de esculturas suerte de escenario o de reverberación en piedra para los milagrosos exorcismos que se llevaban a cabo en torno al sepulcro santo de Santa Eufemia que estaba colocado junto al altar de la catedral de Orense concebido a modo de escalera de humildad propia de la espiritualidad monástica al estilo del especulum virgirum o velortur ortus deliciarum y sin éctoque figurativa para ganar la partida del demonio hay que ver que desde un tímpano inferior está tallado la imagen de Daniel en el pozo de los leones en la parte inferior veis a la derecha la imagen de Daniel en el pozo vemos también diversos personajes que se enfrentan a leones o arpías que se asoman o intentan penetrar en los vanos del metafórico husillo ascensional que conduce hacia las torres y los tejados catedralicios bueno la sala capitular de la catedral de Salamanca la capilla de Talavera aparece documentada en 1243 si bien su acceso es bastante curioso aquí tenemos el acceso a la sala capitular de Salamanca aquí encontramos otro horizonte escultórico bien distinto antes hablábamos de Compostela hablábamos de Orense aquí vamos a hablar de San Salvador de Oña un monasterio benedictino burgales y es que los únicos puntos de comparación estilística del acceso a la capilla de Talavera de Salamanca pueden establecerse justamente con San Salvador de Oña en la provincia de Burgos aquí tenéis lo que queda del acceso a la sala capitular de Oña emparejable también en los dimacios con lo que conserva el acceso hoy en día a la capilla de Talavera vieja sala capitular en la catedral de Salamanca comparamos un capitel de Salamanca con otro capitel de el acceso a la sala capitular de Oña y podemos percibir unas relaciones estilísticas muy directas amén de poder cotejarlo con esta portada de San Martín en Salamanca desde el punto de vista de lo vegetal y también estamos tentados de comparar las diferentes las diferentes nervaduras de la capilla de Talavera alguna de ellas en concreto con las características nervaduras compostelanas de arquillos ultrapasados aquí podemos ver por ejemplo como muestra un botón portico de la gloria y como una de las nervaduras más tardías evidentemente de la capilla de Talavera que soportan esta bóveda que ha sido definida como de progenía islámica permiten reconocer ya en cronologías tardías un cierto paralelismo o por ejemplo si cotejamos algunas nervaduras del palacio de Gelmírez más tardío obviamente en Santiago de Compostela con las de la portada meridional de la colegiata de Toro también podemos establecer paralelos muy claros y a su vez con un conjunto gallego escultórico como el de la portada occidental de San Juan o San Nicolás de Portomarín un ejercicio más de comparación aquí presento diferentes ornatos en el pórtico de la gloria en la portada occidental septentrional perdón norte del transepto de Orense y justamente la portada sur de la colegiata de Toro aquí los resabios galaicos también son perceptibles o cuando uno analiza algunos capiteles de la panda oriental del claustro salmantino puede compararse con estos otros instalados en la portada meridional del San Juan del mercado en Menavente y son unos capiteles abarrocados muy tardíos pero de clara tesitura galaica comparable a su vez con esta portada meridional de la colegiata de Toro aquí tenemos la portada sur de San Nicolás o San Juan de Porto Marín en Lugo también perfectamente cotejables con los ya presentados antes en San Juan del mercado en Benavente otros capiteles en San Juan de Porto Marín incluso las esos dragoncillos con las los pescuezos tendidos hacia abajo están dentro del ambiente compostelano que veíamos en el en el en el en el pórtico de la gloria y como no el mismo ambiente que vemos entre la fauna que asoma en los trilóbulos del sepulcro de la Madalena podemos ver que las conexiones con la Madalena con algunos algunas arpías que aparecen en la Madalena pueden tenderse ahora en este caso con Santa Cristina de Rivas de Sil inaugurense que es la cesta que tenemos a la derecha Catedral Vieja de Salamanca aparecen una serie de capiteles vegetales también conectables perfectamente conectables con la portada occidental de San Juan de Portomarín en Lugo poco a poco vamos desentrañando esta Galician Connection o incluso por irnos a extremos podríamos ver como formas similares llegan en época más tardía ya hasta la sede la sede Catedralicia de Ciudad Rodrigo la sede mirobrigense y por liar más la mamadeja aún liándola más en Salamanca claustro de Salamanca encontramos capiteles como el de la izquierda una especie de de rapaz que está aprisionando a un cuadrúpedo entre elementos vegetales que recuerdan algunos talleres que trabajan en época muy tardía en la Bureba al norte de Burgos muy cerquita de el monasterio de Oña que veíamos antes haciendo referencia a los paralelos entre la capilla de Talabra de Salamanca y otros entornos tardorrománicos castellanos bueno para es un ejercicio casi moraliano comparar la esta rapaz de este capitel huérfano en Salamanca y una dovela de la portada de la portada Borebana de Soto en Burgos o por ejemplo en Abajas en Burgos también un par de dragoncillos de cuellos entrelazados que resisten bien la comparación con los que veíamos en el entorno de la escultura tardía en el caso salmantino bueno aquí paso rápidamente una serie de imágenes del claustro viejo de Salamanca un capitel en la parte superior izquierda con curiosas hojas muy jugosas claramente compostelanas otro tipo de capiteles en los que vemos diferentes escenas o algunos más convencionales en las pandas en la panda en este caso sur del claustro de la catedral vieja de Salamanca uno de ellos de los capiteles de la de la panda sur de Salamanca vemos que aparece decorado con unos monederos es decir unos señores que están acuñando moneda acuñando moneda tal y como vemos en la portada de Santiago de Carrillón de los Condes una portada bastante estudiada que tiene poco que ver en este caso con los talleres salmantinos y curiosamente en Salamanca el obispo de Salamanca gozó del derecho de acuñación de moneda un dinero de Fernando II os pongo ahí acuñado en Salamanca paso otros capiteles salmantinos que como pudo ser el viejo claustro de Salamanca pues francamente lo lo desconocemos tenemos por ejemplo este grafito es casi misión imposible saber como pudo ser el claustro trazo románico de la seo vieja de Salamanca este epitafio instalado en un arcosolio de la misma panda oriental porta un curioso grabado que bien podría corresponder al aspecto aproximado del claustro catedralicio en 1885 corresponde al enterramiento de un señor según el epitafio piadoso fiel sencillo y justo y vemos que está ilustrando una galería una crujía claustral con arcos de medio punto que apoyan sobre simples capiteles vegetales no podemos precisar si fueron dobles fustes lisos y podium las enjutas parecen hornadas con otros motivos someros y por encima de la galería advertimos la presencia de un segundo nivel perforado por ventanales y un cuerpo almenado como el que aún ostenta cierto sector del templo catedralicio hay otro epitafio en Salamanca este en concreto bastante más intrincado que hace referencia a un tal Petrus Acuensis ha habido intentos de vincularlo con el epitafio de Pedro de Aix pero no queda muy claro bueno y a pesar de que diferentes autores han intentado poner en relación el desaparecido claustro de Salamanca con los restos conservados en Santa María de Vega que tenéis en la imagen no parece que semejante hipótesis pueda ser ratificada en realidad semejante familiaridad a nosotros no nos cuadra y preferimos pensar preferimos pensar aquí tenéis imágenes de capiteles del claustro de Santa María de Vega en Salamanca digo que preferimos pensar que seguramente el claustro catedralicio de Salamanca hubiera tenido algo que ver con lo que hoy reconocemos en el monasterio de San Esteban de Rivas de Sil con lo que reconocemos en San Salvador de Camanzo en Pontevedra con la portada de acceso al claustro en Santa Cristina de Rivas de Sil con lo occidental de San Martiño en Logueira de Ramuín en Ourense y también o también quizás quien sabe con la colegiata compostelana de Santa María del Sar con cosas de este tipo ahí tenéis San Salvador de Camanzo la portada occidental de la iglesia de San Salvador de Camanzo también con unas mochetas claramente gallegas que tienen mucho de benaventano también presento el claustro de Santa María del Sar y justamente a la derecha la portada de Santa Cristina de Rivas de Sil que a mí sí me recuerda de una forma muy directa alguna estructura que es perceptible en el sepulcro de la Magdalena de Zamora otro resto otra portadilla conservada en Santa Cristina en Rivas de Sil en Ourense un rosetón claramente emparentable con lo benaventano y si este rosetón lo cortamos por la mitad tenemos una portada benaventana más testimonios que conectan lo benaventano con lo gallego en Ayariz y en San Juan de Santalés este es uno de los pocos de los pocos arcos conservados del viejo claustro etálogo románico en la catedral de Santiago de Compostela que encajaría muy bien con el horizonte presente en Santa María del Sar y que yo pienso que pudo ser más o menos el estado que o el perfil que debió ostentar el claustro de la catedral vieja de Salamanca y con esto vamos a terminar quiero que hagáis el ejercicio ya un esfuerzo más de comparar esta esta portada gallega Santo Martiño de Nogueira de Ramuín en Ourense con las del entorno zamorano florones vegetales os pongo ahí a la Toresana roscas con bolas a la Zamorana en la catedral de Ourense en Santa Cristina de Rivas de Sil cotejables con la Madalena de Zamora mochetas a la avena ventana y bichos de cuellos entrelazados a la salmantino Zamorana San Martín y Sepulcro una vez más de la Madalena en Zamora no sé si podéis cotejar algo tan tan tosco ya porque es tosca hay que decirlo como la portada sur de la Madalena puede compararse perfectamente con esta portada que acabo de presentaros en Santo Martiño en Nogueira de Ramuín o por ejemplo otra de las portadas de Santo Martiño en Nogueira de Ramuín veis aquí los dragoncitos y las aves de cuellos entrelazados idénticas que las que vemos por ejemplo en San Martín de Salamanca o en la Madalena de Zamora llama poderosamente la atención a mí por lo menos la excelente portada occidental de San Martiño en Nogueira de Ramuín cuyas notas estilísticas permiten afinar una rotunda contiguidad escultórica que desde la catedral de Orense y la Ribeira Sacra irá dejando importantes testigos de cargo en Benavente en Zamora y en Salamanca inconfundibles grelos en la colegiata de Toro roscas con bolas en la Madalena de Zamora al igual que en la catedral de Orense y en Santa Cristina de Rivas de Sil mochetas evangélicas a la mateana en San Juan del Mercado de Benavente igual que en Santa Cristina de Rivas de Sil o en San Nicolás de Puerto Marín o en San Salvador de Camanzo o en San Juan de Santeles y bichos de tensos cuellos entrelazados a la Zamorana en San Martín de Salamanca cuya torsión nos recuerde al sacrosanto pulpo alineadísimo de ajo y pimentón que forma parte imprescindible de una exótica gastronomía de secano más allá del Padornelo y la Canda buscando las remansadas aguas que bañan las ciudades de Zamora y Salamanca donde las canteras aledañas permitieron sacar lo mejor de unos escultores acostumbrados a vérselas y deseárselas con un áspero granito atlántico que enseguida se empingorotaba de verde parece evidente parece evidente que no podemos imaginar la calidad y tesitura de la escultura obrada en la Seostamorana y Salmantina prescindiendo de la importancia y difusión de los talleres compostelanos promovidos por reyes leoneses Fernando II y Alfonso IX la principal ciudad del reino camino del Finisterre que surtió de escultores y constructores entre las dos últimas décadas del XII y primer tercio del XIII a diversas fábricas en Benavente en Zamora en Toro y en Salamanca ya está muchas gracias bueno si alguien quiere preguntar algo pero imagino que estará deseando salir corriendo yo lo lamento voy a haberme extendido tanto gracias 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 gracias